Buenas tardes amigos y amigas de las mil caras Hoy es un día muy especial porque hoy lo que voy a hacer es una celebración, como un homenaje no es el típico vídeo en el que hablo de cosas, no tiene nada que ver con eso hoy es 14 de octubre de 2019 y hoy justo hace dos años que a estas horas se estaba produciendo en Gandía un evento para mí inolvidable bueno para mí y para alguna otra persona, inolvidable ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando del proyecto Iron Bram el proyecto Iron Bram es un proyecto que puso en marcha mi hermano para recaudar fondos para la asociación de aquí de Valladolid de Esquilosis Múltiple y que consistía en prepararse para competir en un Iron Man no sé si sabéis lo que es un Iron Man pues un montón de rato nadando un montón más grande todavía de rato en bicicleta y luego acabar haciendo una maratón una auténtica locura ¿Por qué hizo esto? bueno mi hermano hace deporte de muchísimos años de toda la vida prácticamente y bueno y entendió que esta era su forma de colaborar con la Esquilosis Múltiple a la vez que recaudaba fondos para entregarlos a la asociación de aquí que hace una muy buena labor con los afectados de Valladolid entonces pues bueno os voy a poner un poquito como ha ido el proyecto como para que vayáis viendo y os voy contando más cosas sobre la marcha cuando se hayan ido las promesas y el rumor del viento no se pueda oír cuando no encontremos más certezas ya no habrá más duelos que sufrir te lo diré una vez más si me juras que no te vas a rendir jamás cómete la vida que mañana es hoy que siempre hay salida cómete la vida que la de las mincaras no nos quite la risa todos los amagos del fracaso fueron aguantando viviremos el presente y si hay que ir más a espacio sabremos que lo importante nos cabe en un abrazo lo que no pueden quitarme mi identidad es solo mía y es que para quererte me sobra autonomía te lo diré una vez más cómete la vida que mañana es hoy que siempre hay salida cómete la vida que la de las mincaras no nos quite la risa llenaremos de miel donde falte mielina y solo la tristeza es degenerativa adaptaremos el mundo a nuestra medida se ponga por donde quiera el sol te lo diré una vez más si me juras si me juras que no te vas a rendir cómete la vida que la de las mincaras no nos quite la risa cómete la vida que mañana es hoy mañana es hoy cómete la vida que mañana es hoy mañana es hoy bueno aquí habéis visto una pequeña parte lo que es el momento de la competición pero es que esto lleva meses pero un montón de meses de preparación de entrega de objetivos de momentos de altos de bajos vamos más o menos como la vida de cualquier persona y especialmente la vida de personas que estamos afectadas de esclerosis múltiple os voy a contar una anécdota que yo no sé si mi propio hermano la sabe cuando estábamos en la línea de meta después de haber ya sufrido todo el día después de llevar compitiendo casi 10 horas estábamos en la línea de meta yo me acerqué a Íñigo Íñigo es el speaker el hombre que estaba narrando todo todo el tiempo y tal que se portó súper bien yo lo conocía ese día yo no lo conocía de antes se portó súper bien fue muy amable con nosotros y luego dio pie a la entrevista final que vais a ver que es genial explícale a la gente ¿por qué has participado en esta prueba? ¿por qué has tomado parte en el ICAN-Gandía 2017? es un proyecto para recaudar fondos con la asociación de esclerosis múltiple y bueno hace ya casi 10 meses que empezamos con esto a recaudar fondos a entrenar como un loco y bueno hoy se ha complicado un pedido la cosa en la bici pero hemos podido acabar y acabar debajo de las 10 horas que era el objetivo así que contento ¿y por qué has decidido que sea la esclerosis? ¿qué te ha llevado a que sea la esclerosis? porque hace 4 años diagnosticaron a mi hermano al único que tengo de esclerosis múltiple te voy a preguntar una última cosa ¿dónde está tu hermano? pues debería estar por aquí ahí lo tienes ese hombre de ahí de la camiseta con Iron Brand en naranja que bueno aparte de ser mi hermano es un ejemplo porque ha afrontado esta enfermedad de manera ejemplar ha dado la la vuelta a su vida y a su forma de verla y bueno para mí siempre ha sido un ejemplo pero ahora todavía más este tío de ahí que ha estado desde las 8 de la mañana dando guerra este es el que te ha llevado a acabar hoy la línea de meta ¿no? sí, hace culpa sí ya luego dejaré hablar una semana pero luego ya le volveré a querer yo creo que le perdonarás señores solo es un ejemplo pero yo les pido un aplauso para Abraham y para Jairo para los dos porque les voy a pedir a los dos de verdad en el momento del que entra en meta y además él tenía su objetivo que era por supuesto hacerlo por nosotros por recabar la pasta por dar un poco de visibilidad a esto pero además él como buen deportista y buen competidor tenía su objetivo que era bajar de 10 horas y lo consiguió pese a que tuvo muchos problemas durante la etapa tuvo un montón de tiempo que perdió por una avería en la bicicleta etcétera etcétera y aún así lo consiguió durante este proyecto uno se va dando cuenta de aquellas personas que apoyan aquellas personas que te pasan en la vida que te pasan el brazo por la espalda en plan ¡Ánimo! ¡Hala! ¡Qué valiente eres! ¡Qué bien lo llevas! estas cosas que a veces nos dicen pero luego a la hora de la verdad a la hora de colaborar a la hora de estar de tu lado digamos pues se lavan las manos completamente y luego hay gente que sin darse ningún tipo de importancia está ahí y aporta desde su posibilidad lo que puede un poquito de dinero en este caso un poquito de ánimo un poquito de presencia y hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el vídeo de hoy pero el vídeo de hoy es un vídeo muy muy especial porque te demuestra cómo ciertas personas que tenemos al lado dan lo mejor de sí para para echarnos una mano para colaborar con nosotros mi hermano Abraham de ahí viene Iron de Iron Man y Bram de Abraham decide hacerlo de esta manera porque es la forma que él entiende que bueno sacrificándose esforzándose muchísimo durante meses llega a este objetivo nos da visibilidad y encima recauda unas pelas que siempre vienen muy bien para lo que la asociación considerase oportuno en su momento yo a mi hermano o sea en ese momento si siempre me he sentido orgulloso de mi hermano y lo digo aquí públicamente me ve mucha gente en este momento te sientes todavía un poco más te sientes todavía un poco más porque ves como todo un trabajo ¿no? se ve recompensado que podría no haberse visto pero todo desempeño es una lección una lección y al final es una lección que yo extrapolo a la vida a mi vida él en un momento determinado que yo me emocioné me puse a llorar como una mala nena dice que es que yo soy su hermano mayor y soy como su referente joder perdón pues él me da una lección de esfuerzo de constancia de dedicación de... eso es una lección para muchísimas personas afectadas de esclerosis múltiple no afectadas para la vida en general ¿no? y bueno y además es una persona que siempre está ahí pero no me invade no me da demasiado la paliza si me dice Tato tienes que hacer un poco más de gimnasio tienes que... pero sin hacer esto de agobiar ni nada ¿no? y es una gran gran suerte gran gran suerte tener cerca una persona que te trata que te trata así y que te que te lleva así con la que sabes que puedes contar en cualquier momento hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por estar ahí espero que hayáis disfrutado este momento de compartir y espero que esto nos ayude a todos en general a valorar aquellas cosas que tenemos nosotros cerca el esfuerzo que nosotros hacemos cada día por vivir por vivir con esto que tenemos y el esfuerzo que otras personas hacen por aguantarnos por traernos a casa no sé la ayuda que sea por aguantar nuestros cambios de carácter que a veces tenemos por intentar comprendernos a que muchas veces no es nada fácil etcétera entonces si te ha gustado el vídeo pues ya sabes le das al like debajo os voy a dejar el enlace al vídeo bueno al resumen que es el que a mí me emociona profundamente así que te espero en el próximo en el próximo vídeo espero que hayas disfrutado y que hayas sentido al menos una parte de lo que yo siento con todo este con todo este evento hasta el próximo vídeo comete la vida que mañana es hoy que siempre hay salida voy siguiendo cada paso y sin embargo comete la vida que la de las mil caras no nos quite la risa no